todos muy buenos días hoy empezamos sekiro shadows die twice y vamos a estar con dar hola que tal muy buenos vamos muy buenas vamos con un nuevo reto vier uno después ya de darle al dark souls 1 al blood born pues ahora el tío también ya se atrevió a conseguir y este es ya su segundo su segunda partida así que vamos porque este yo sí que no me veo yo no me veo ahora mismo preparado para este juego como siempre igual que en mí en mis juegos bien todo el logre que haya y que tú sepas para no tener que escucharlo aquí tú vas tú lo vas contando mucho mejor la verdad si vamos a pasar bastante diálogo porque tiene mucho y voy a resumirlo genial a ver esto contamos un poquito aquí ya qué pasa no el marquista de los asignan y el que está utilizando en este sitio para la guerra y se convierte en el gobernador del país además que es como un dictador al final es como un golpe de estado que hace el tío ahí a la fuerza para hacerse con el poder sí el amigo el marquista de los asignan y el que se descubrió en este sitio somos los votos y el otro es el búho que será nuestro padre adoptivo no vale o sea es bueno es lo que es un poquito como historias muy influenciadas de miyazaki en historia debe ser por lo que veo bastante me ha parecido raro que miyazaki al final siendo raíces japonesas no todos los juegos souls que tiene e incluso el 2 aunque solo supervisada pero están más basados en como europa no que que en la cultura japonesa y este en cambio sí que es el único puramente con una esencia así directamente que es japonesa siempre me ha extrañado como bueno y y aquí repito ha pasado 20 años y entonces nosotros que somos el shinobi de un niño que es el descendiente celestial y su sangre da el poder de la inmortalidad entonces nosotros lo protegemos y esto este es un personaje que ya encontraremos luego que nos irá ayudando en el juego a valerio que y es la que nos salva por así decirlo es como oscar en el dar sol 1 y es que es exactamente lo mismo no la misma escena del principio está en la misma pose y todo igual lo único que no hay un uno muerto ahí tirado asqueroso andrajoso y un mensaje ahí con el suelo no aquí ya es como más 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 bonito visualmente vale la carta nos dice que tenemos que ir a la torre lunar y escapar del pozo y va a encontrar la torre bañada por la luz de la luna como no tenemos arma no podemos hacer el suido para pasar desapercibidos ok sería el tutorial básicamente y te enseña a moverte y ya que te puedes colgar y acercarte las paredes y las mecánicas de sigilo y luego tendremos el tutorial de combate tutorial de combate yo creo que te quiero protegemos, ¿no? Sí. ¿Nos da la espada? Sí. Ese pone serio a mí, ¿eh? Vale, esta es la espada, que es herencia de la familia Hirata, y el nombre, Kusabimaru, apela a que la función del shinobi es matar, pero ni siquiera un shinobi debe olvidar la compasión. Estuve buscando eso el otro día, que también te lo comenté, pero es shinobi. Es como los ninja, ¿no? Al final es como... son muy diferentes de los samuráis que buscan el honor y tal, estos. Los ninjas usaban cualquier técnica para ser rápidos y letales, eran como un poco mercenarios. Sí, así. O sea, contratados para los señores para hacerles el trabajo sucio. ¡La mafia! ¡La mafia! Ahora nos está diciendo que... Bueno, nos ha dado una calabaza curativa, que son los estos. Ah, vale. Vendrían ser los estos de Dark Souls, vale. Sí, y nos ha dicho que tenemos que ir a la rota de escape, que está al final de esta zona, y que sí el vemos y él vendrá. Vale. Vale. Vale, aquí los enemigos y jefes tienen vida y bata de postura. Vale. Y si llenas la bata de postura, que es cuando les golpeas o bloqueas... ¿Eh? Él les puede hacer un golpe para matarlos sin tener que quitarles toda la vida. Ok. Es decir, vendría a ser lo que es un parry, ¿no? En Dark Souls. Yo intento hacer como la equivalencia Dark Souls, que es lo que más familiarizado estoy, eh. Y aquí, sobre todo, este juego se basa más en eso, ¿no? En el bloqueo que esquivar, sobre todo, ¿no? Y puedes esquivar, pero no es tan bueno como... No va a ser tan efectivo para entendernos, ¿no? Así, sí. Claro. Por eso a mí me parece un juego que me costaría mucho, porque es como que... Has de ser muy perfecto, ¿no? Para poder vencer. Tanto a los enemigos como a los jefes. En el momento justo, porque si no... No le subimos en la postura. Ya, vale. Y además... Ah, mira, la barra que se llena, sale un punto rojo y es cuando le puede hacer el... Lo que sería el parry, venga, para entendernos. Ahora otra vez se va a llenar, ¿no? Vale, genial. Pero también te la puede llenar a ti, por lo que veo, porque tú estabas... Claro. ...a punto, ¿no? Y si te se llena a ti, te pega un ataque también que no puedes evitar. Si se te llena a ti, te desestabiliza. Vale. Y no puedes seguir luchando. Ajá. Entonces... Pues eso, si no bloqueas en el momento justo, se te llena la barra y te desestabiliza. Vale. 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 Y ya tenemos el tutorial hecho, para entendernos, ¿no? Sí. Muy bien. Ya teníamos el tutorial hecho, para entendernos, ¿no? Sí. Muy bien. Vale. 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 ¿Y ahora qué? Ahora hemos llegado la increíble flota de escape, que nos lleva a un prado de flores sin salida. Sí. O sea, que el escape tiene poco, ¿no? No os veía desde el funeral de vuestro tío. El tío de él. ¿Quién es el tío del niño? No lo sé. No se dice. A ver, voy a buscar por si encuentro algo. ¿Cómo se llama el niño este? ¿Hm? Uro. Sí, man. Vale. NoAN. No hay pues no lo pone estoy buscando pero no veo nada de curo ni quién es su tío vale has muerto era inevitable en el fondo si no el juego se hubiera acabado ya no si lo ganas hay un shuriken que te lanzan te distraes y te va a mí shuriken y este señor es el que nos ha salvado que es el escultor y todas estas estatuas de desaslas hacer porque se aburre no monta un taller de figuritas vale está bien y nos ha hecho un brazo un brazo protésico hostia como de hueso si no como de hueso de con lo que hace o con lo que hace estas figuras también debe ser también de hueso parece que la muerte no es tu destino todavía vale nos da la prótesis él nos cuenta quién es y que ha hecho todas estas estatuas no es la que nos ha salvado y que curo sigue vivo nos habla del brazo y cómo era antes y para qué servía vale y si le preguntas por la sangre de curo te explica que es se llama cervo del dragón y hace inmortal a las personas casi nada las grajeas son como duraciones progresivas y se gastan para siempre y este vale es un saco de boxe podemos usar para encenar y es importante vale para aprender a luchar un poco si es la primera vez que juegas me imagino no más como a meso está bien eso está bien estos son las obras vale y aquí también te puedes teletransportar a todos los sitios desde el principio vale 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 pues oye yo creo que los primeros pasos ya están dados ahora ya empieza a lo que sería el juego no y ahora empezamos venga va una pregunta antes cuando has cargado a un tío que tenía como 22 puntos de vida con cuando le quitas uno luego había otro eso es un jefe o no es un jefe vale eso es mi jefe ok tienen yo pregunto por qué este juego aunque te he visto jugar a ratitos no lo he visto mucho pero cuando es jefe hay cinemáticas siempre o algo no siempre tampoco no en todos pero y los jefes dan recuerdos dan recuerdos para para entender un poco la historia o para un poco de lore explica quién eran y los recuerdos se usan para subir el daño a vale eso me mola eso sí que cuando lo hagas lo lees vale por favor lo de qué guay entonces para subir vida en este juego tienes que matar a cuatro mil jefes y para subir el daño a un jefe a cada vez que mates a un jefe haces más daño y cada vez que te cargas cuatro mil jefes más mejoras vida vale perfecto aquí no hay tema de armaduras de armas no es las que tienes pues mira lo que sí que hay son armas de prótesis al brazo como shuriken si acabamos de coger una y si se le damos al escultor la convierte en un shuriken ostia lo bueno eso y la mayoría de mini bosses es la primera de vida siglosamente al sigilo porque vale o sea que luego ya es claro es como que sí sí también usas un poco la inteligencia el sigilo de premio al juego no porque al menos ya la mitad ya se la has quitado la vida poder este cuidado y eso que salía en rojo que era esos son ataques que no se pueden esquivar o sea no puedes bloquearlos así que hay que esquivarlos esto vale 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 hay que saltarlos o algo con alguna habilidad especial vale 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 correcto ahora como quedas tirado para atrás uy soy bien demoniado mira esto no es como andar solos no se caen los los enemigos nuestros tomar a dar tío está matado hostia salió caldo salió caldo bien pero podemos revivir como amigo por eso lo del shadow dice twice no muere dos veces porque puede revivir una vez toma ya pues ahora se ha quedado flipando en general naomori kawarada a veces más que un jefe no que de tantas veces que peleas ya le aprendes la mecánica no claro también nos ha dado un puñado de cenizas y bueno eso sirve para los enemigos una semilla de calabaza si va a tener un estúrsex a vale genial boom flash flash que guay el combate es muy bonito de este juego si no a ver yo ahora sin ponerte en un compromiso ahora que tú ya te has jugado de lo que sería souls ball te has jugado se quiero has jugado a blood board has jugado dar sus unias poder souls 2 te quedaría básicamente el 3 y el de enric no si ahora mismo es sin haber jugado todavía esos dos por lo que cuál sería para ti el que más te ha quizás te ha gustado el primer y dar sus un casos 1 y este es el mundo dice que es si todo el mundo dice que este es buenísimo muy bueno esta señora nos da una campana vale es ciega y se piensa que somos su hijo la muerta y protegiéndola y tú te aprovechas de ella de una señora ciega vieja y muy bien muy bonito y un poco y este es el hijo vale y este es un tío que este es el primo que quería la campana nos da la campana y para acceder a una zona opcional a la que iremos después bueno ese era el primo listo y este el tonto el que no se ha enterado de nada de lo que ha pasado y tú ahora coge ese el atajo y te vas vale muy bueno bueno el señor ese nos cuenta si podemos proteger a sumar y eso y tú directamente ahora ha recibido una paliza un espaldazo y has dicho sí pero lo bueno también de que tú ya lo has jugado es que vamos a verlo que jugar rápido el juego no es rápido es decir sabiendo dónde has de ir cada vez no es como me acuerdo cuando lo jugaste que claro y vas perdido en este juego también te puedes perder fácilmente porque es que es un mundo abierto realmente este juego no pero no pero casi porque al final pues ya muchos sitios ya en muchas zonas que no te tocan más aquí puedes ir a tres sitios distintos pero al final es bastante lineal es como cuando yo estoy jugando a dar souls y cuando juega demon souls pues hombre cuando jugar al sol que está estuvo guiándome para mí es mucho más fácil que que no cuando no lo has jugado así que tú como ya lo has pasado este pues será más ágil todo esta nos ha contado en que es la que es la que nos ha salvado pues eso porque nos ha salvado y que trabaja para alguien que no nos puede contar y es medio mucho misterio esta chica mucho misterio guarda nos habla también de la sangre del niño y eso entonces también ella es la que nos mejora los estos cuando tenemos las semillas vale por cierto aún no has muerto no todavía haber contado la muerte de es un tío honrado porque esa al final podría podríamos evitarla pero tú te las cuentas así me gusta un tío honrado aquí hemos hecho una fuente mágica como la tía así lo que sale bajo la izquierda son las veces que podemos revivir pero una vez mueres una vez se tachan en negro y hasta que no pasas una fase del boss no vuelven a aparecer este son los dos no 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 nada si vamos aquí y luego vamos deja de seguirnos sí y entonces le podemos atacar por la espalda y quitarle la primera base de vida o sea tampoco es un boss es miniboss como ya a mí sí 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 el que hace pressing catch es verdad ya veréis por qué lo digo me hace sentir algo también lo llamamos neymar este que se tira mucho al suelo bueno pues yo mientras peleas voy a como dato relevante deciros que seguido está ambientado en un japón del periodo Sengoku sí sí Sengoku no son Goku Sengoku a finales del siglo XVI un periodo de conflicto constante entre la vida y la muerte toma ya como dato vale tú has muerto perfecto maravilloso me he tirado por un precipicio y ahí no puedes revivir vale pues sí ahí es difícil muerte apúntatela va 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 muy bien vale ahora activas al ogro te escondes no y vuelves vale le puedes dar aquí golpe como todo nos gusta la técnica del cagado es que ya sabes que yo ya sabes que para mí la mejor el mejor ataque es una buena estrategia y que sufra lo menos posible la mejor manera de ganar la mejor victoria ahora mismo está recibiendo bien el undertaker cuidado con lo es como que las dan los ojos y el tío se atapó ahora es cuando me tiras de fuera pero no llega a caerte no te vayas a caer esta vez tomate algo a todo puede pasar un esto es un mini esto es un miniboss para que si lo tienes a el punto sd pero fíjate que lo vas a matar antes que hacer el ataque especial y porque éste le vas a quitar vida pero los que tienes que bloquearles ahora éste no puedes claro 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 vale te ha dado varias cosas no me ha dado eso para mejorar la vida que cuando tienes cuatro la puedes subir y ahora los estos curamos muy bien oye muy bien vas muy bien te costó mucho la primera vez que lo hiciste ese tiempo que el ogro no este también ha sido claro si te tira para atrás te tira por ahí como luego no lo puedes evitar si te pilla vale a la y ahora es una siguiente zona del tel del templo este no tenemos ahora otra semilla fragmento de cerámica si todas las cosas que pilles nuevas si las comentas mejor porque los fragmentos de cerámica sólo sirven para activar a los enemigos de lejos a vale sería lo equivalente a lanzarle una flecha no también yo siempre busco equivalencia claro que en este juego no hay arco ni nada no no solo los shurikens hay los shurikens pero sí descansamos aquí porque ahora podemos volver vale y vas a hablar al escultores ese no y vamos al escultor para hacer los shurikens y para mejorar los estos y luego volvemos porque ya hay un minibus perfecto puede leer el de lesenio para ahora nos explica que hemos revivido por el poder del niño el poder del niño le damos el shuriken y ya lo podemos usar en los shurikens cuestan emblemas que se consiguen matando enemigos o pasando por ciertas zonas vale y se gastan es lo que hay abajo a la derecha que pone cero ahora hay dos vale 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 sí sí ya lo veo venga y seguimos avanzando este juego también por lo que no entendió no es de tiempo en sí de lo que es la historia no es de los más largos no no pero claro a mucha gente se le hace muy largo porque el reto de cada voz es jodido he visto gente atragantarse en algún jefe así viendo gameplays pero horas y horas en un jefe y no podérselo pasar y hay algunos capes muy complicados y al final que es por repetición y acabas aprendiendo de sus sus mecánicas no supongo y este es el juego que más tiene eso porque no puedes permear para subir de nivel ni usar algún arma más fuerte claro 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 eso sí que es súper importante los dark souls por por mi experiencia que claro si empieza así rápido te encuentras una buena arma y la mejora es bastante o sea el juego te vas a morir claro vas a morir pero pero cambia mucho sobre todo me pasó eso en timón source me pasó mucho pero una vez ya empiezas a hacerte a mejorar el personaje que es más fácil realmente es activado el minibus así que vamos a esperar a que se calme todo un poco no hoy está aquí está demoniado va a venir yo creo que este si no puede venir no pues descansa bien esto y los reiniciamos porque se ha activado el claro mejor que hace ruido volver a empezar a que hay un tío que es verdad que está haciendo que avisa a los demás no y ahora lo te ha visto no es esto alabas si avisas a tu madre ahora desgraciado pero esos te han visto también pero el minibus no me ha visto vale vale es verdad pero el minibus no 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 es esto protege bien este juego nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! Ella viene, ¿no? Pero es el miniboss, ¿no? Sí ¡Hostia! ¡Qué bueno! Entonces queda ahí la pared A ese se nos vamos ¡Ahí! Queda de ahí la rama Ya se está yendo Sí, hasta que se... Cuando se para la música, ya está, ¿no? Sí Venga, hombre, joder, hay tres Si bajas aquí Sí No hay muerte por caída ni nada Hay muerte, o sea, si te caes de muy alto no mueres, ¿no? Aquí Hay daño de caída, pero muy poco Joder, no se desactivan, ¿eh? Vale, ese da igual Ahora, joder Vale, no te ha visto, ¿no? No Ahora no te ha visto, ¿eh? Bien Uy, a ver si no te veo Ahora, cuando se gire Cuando se gira, vale, 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 claro Aquí te puedes quedar, vale Vale Y le haces backstab, ¿no? Sí Como buena, tío, como suenan las espadas Me hace flipando Este salto que le haces encima, como Mario Ah, sí ¿Que te crees que eres Mario Brosok? Sí Tanto le sentimos Y ya está ¡Vamos! Uno más Ahora, cuando matemos al cuarto miniboss Podremos subirlo ya Bien Ahora vas a por el cuarto ya, ¿eh? Sí Muy bien, muy bien Ahora ya podríamos ir a la zona opcional Sí Pero Pero Es más difícil que el siguiente boss Y al matar a un boss nos suben el daño Entonces Es mejor matar a este Es más fácil Vale Y así los demás Les haremos más daño Vale, genial Vamos Vamos Ah, la serpiente Ahí está la serpiente gigante La serpiente, tío Ahí, ahí, ahí Con sigilo, ¿no? Está buscando Te está buscando Es como vieja, ¿no? Eh O eso son escarcha que tiene en la cara esto Ah, de la nieve a lo mejor Sí, porque hace frío Vale Uy, cuidado, ¿eh? No ¿Dónde es aquí? En el lavabo Ahí, cuando acerca al ojo ¡Pah! Ostia, que asco Me ha dolido a mí Y todo Venga, lluvia de esto A ver, a ver A ver, a ver A ver cómo te vas bien ¡Muy bien! Y escapas ¡Vamos! Genial ¿Y ya te la has cargado la serpiente, entonces? Eh, no, sigue viva Ah, volverá a aparecer aún, ¿eh? Volverá Volverá Vale Vale He encontrado ídolo del escultor Vale ¡Fuckt al azar, ya! ¡Vamos! ¿Se ha robado 울achas? 9 de en gegney ¡Ah LOTA! Sakata Oniwa Date prisa y muere Mocoso, dice el de la gracia Lo que pasa es que puedes aprovechar la animación del principio Para quitarle toda esa vida Amigo, mientras va hablando ¿Le puedes ir dando ya? Sí Hostia Que tienes que ir bloqueándole Los ataques también Claro, además que no te enviste al caballo No, al caballo no te puede No te hace de nada, en general ¿Te puede pisar o eso tampoco? No, 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 no Te ha dejado tieso Wow Vale, vale, vale Bien Casi tienes para hacer el primer Especial de la casa Joder, pero no para de moverse el cabrón ¡Hala! Pues Aprovechar eso para tirarte encima suyo Sí, cuando sale eso verde es que te puedes enganchar Ahora Qué bueno Qué bueno Qué grande eso, tío Casi lo tiene ¡Ah, la primera! Toma ya, muy buena Bueno Hay muchos ataques que te pueden pasar por encima Sí Como ese ¡Ay! ¡Oh, lo has bloqueado! Qué bueno Vale, vale Ahí se han diablado ¡Buenas! ¡Muy buena! ¡Bien! ¡Uy! Ahí está Cuidado Bueno Aún tienes Te podría matar una vez Y podría revivir ¿No? Sí Vale, lo tienes bastante controlado ¿Veo? Casi Ah La postura de los enemigos Se puede recargar con el tiempo Pero Cuanta menos vida le es que Más lento se te carga La barra de postura Ah, vale Eso es importante Claro Como ya le queda poquita No baja tan rápido ¿No? Claro Y además este Ya de por sí Es muy lento O sea Y ya está Ya está ¡Hala! ¡Oh! Se ha acabado Pobre caballo Tío ¿Y ahora qué? ¡Oh, mira! Se queda ahí mirando al dueño ¿No? En plan ¿Y ahora qué? Y se va Ejecución Shinobi A ver Recuerdo Yo como se ataca a Onigua Fue el guardián De las cuerdas Del castillo de China Ya está Vale Vale Sí, sí Es lo importante Es lo de abajo No, no Es que esto solo nos dice Sí, sí Que si vamos al ídolo Del escultor Podemos subir el daño Sí, sí, sí Y ahí tenemos Tres puntos de experiencia Para subir de nivel Creo que ya podemos Subir habilidades Ah, mira A ver Vamos a ver Vamos a verlo bien Aún no podemos Pero cuando hablemos Con el escultor Nos dará Un libro Para aprender El escultor El escultor Oye Está saliendo redondo El primer vídeo Joder Una muerte solo Que era la obligada ¿No? No, dos Dos Con el Con Neymar También Sí Ya sabes que No me acuerdo Los nombres Me los invento Nos ha dado el libro Y ahora podemos Adquirir habilidades Y esta de aquí Es muy importante Vamos a ver Porque O primero Ahora también Podemos hacer Artes de combate Que son todas Bastante inútiles Pero bueno Hacer esto Y lo que acabamos De desbloquear Y lo podemos Probar con este Ah bueno Primero nos pide Que lo matemos Nos explica Que es inmortal Y que lo podemos Usar para entrenar Vale Que bonito Úsame para entrenar Hay que Primero Probar esto Nos enseña a esquivar Y luego Ya podemos Utilizar El nuevo ataque Vale O sea que Sí que tienes Que hacerlo Para aprenderlo En teoría ¿No? Sí Hay que hacer Algunos Cruzos Aquí nos enseña Esquivar Y el ataque Bueno El contraataque Es este ataque En círculo Ah va Y una última vez Descanse en paz Qué gratificante Dice Maravilloso Hombre Y ahora Hemos aprendido El nuevo entrenamiento Que es lo que hemos Desbloqueado Es el contraataque Mikiri Que sirve para Desviar las estocadas Porque no se pueden Blocar Oh Oh Mola con el pie Y suben mucho La postura De los peces Claro Claro Si lo consigues Como que Qué maravilla Lo echemos otra vez Es más oca Este tío Oh sí Sekiro Lobo Cojo Dame más Muy bien Tío Muy bien Ala Que eso Gratuito Y innecesario Completamente Pues aquí Lo dejaremos Ya Si ¿Puedes saludar Con este Con este Se puede hacer No No Vale Pues oye Un placer Bien Aquí verte Jugar Nos vemos pronto ¿No? Con más Sekiro Si Pues ala Adiós Adiós